Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, queridos amigos. Les saludo desde este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas, Heraldo del Evangelio. Vamos a hablar el día de hoy de la Inmaculada Concepción de María, un acontecimiento maravilloso para nuestra Iglesia. Ese acontecimiento es el que marca la historia de la vida de la humanidad y la divide en dos partes, en un antes y en un después. María era una mujer muy sencilla, una mujer hija de Eva, como cualquier mujer de su tiempo. Era una persona que en ese espacio, en ese tiempo, no se imaginaba que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Lo esperaban todas las mujeres y se preparaban para eso las mujeres en Israel, pero ella no era consciente. Cuando llegó el tiempo determinado, entonces el ángel se le aparece a María. Nos lo relata el evangelista San Lucas en el capítulo 1 del versículo 27 en adelante. Ahí dice que el ángel anunció a María. Entonces la saluda. Yo te saludo a María. Sí, esa es la acción de la María. Dios te salve, María. Yo te saludo, María. El Señor está contigo. Otros dicen, alégrate, Santísima Virgen María, alégrate, porque el Señor ha encontrado gracias en ti. Y entonces le dice que ella va a ser la madre del Hijo de Dios. Ella le dice, pero ¿cómo si yo no conozco a varón? Y el ángel le explica, dice, mire, el Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra y darás a luz a un Hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. María le dijo que se haga en mí según la palabra de Dios, porque ella es la esclava del Señor. Y ahí se da la virginidad de María. Mucho tiempo duró María sin que se le dieran estos títulos ni estos reconocimientos. Más adelante, ya cuando la Iglesia empieza a entrar en ese ambiente especial de analizar más el acontecimiento y de mirar la importancia para nuestra Iglesia, entonces aparece el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, concebida sin pecado original. Ella es la mujer sencilla, ella es la mujer de la fe, ella es la mujer obediente, ella es la mujer de la escucha, ella es la mujer que se hace la esclava del Señor, es la mujer que le dice, he aquí, la esclava, hagas en mí según tu palabra y se dio y se gestó en su vientre el Salvador del mundo. Ella, María, es la mujer que nos viene a traer a nosotros ese Salvador que nos lo da a luz. Gracias a Dios que a través del Espíritu Santo es el que engendra en María al Hijo de Dios, a ese hombre que se va a convertir en el Salvador y ella a luz, este niño. Por eso se ponen estos días de Navidad para hablar ya de la concepción de María y cómo ya para el día 24 y 25 de diciembre estaremos nosotros celebrando ese maravilloso acontecimiento del nacimiento de Jesús. Jesús, nombre que quiere decir Jesús, Dios salva. Entonces Jesús, este Dios salva, nos invita a nosotros a descubrir cómo la concepción de María se da por obra y gracia del Espíritu Santo, donde no tiene que ver ningún hombre. Y entonces nos muestra a nosotros cómo ella, desde su fe, desde su silencio, sirve al Señor. Y es la que abre esa puerta. María al llevar a Jesús en su vientre se convierte en el sagrario vivo y se convierte en el arca de la nueva alianza, porque lleva ahí en su vientre a Jesús de Nazaret. El Señor, el Señor a Jesús, el Dios con nosotros, el Emanuel, el que ha tomado la carne humana, en ella se están uniendo las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y por ese sentido, Jesús, Hijo de Dios, se hace hombre. Asume nuestra naturaleza para redimir a la humanidad. Y por eso María es tan importante. Nosotros la veneramos. Y en esa veneración le rendimos a ella este homenaje, reconociendo que ella es mediadora en ese sentido de la gracia, de una gracia especial. ¿Cuál gracia? La gracia que nos regala Dios para ser nosotros hijos de Dios. Ella también es hermana nuestra, porque es hija de Dios. Ella también es parte de la iglesia, fundadora de la iglesia, porque es la que acompaña a los apóstoles. Y ella es la que nos sirve de modelo para obedecer a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta imagen de la Inmaculada Concepción, lo que nos invita a nosotros es a respetar la pequeñez y la grandeza de María. A respetar quiere decir mantener los dos aspectos, porque son ella, es el aspecto humano y el aspecto divino. Portadora del Hijo de Dios, que nos lo da a luz. Y ella se convierte también en esa discípula amada de Jesús, que nos sirve de modelo nosotros para seguirlo a él. Ya nosotros vamos descubriendo que María tiene un lugar muy importante en la historia de la salvación. María es la mujer. En María también hay que reconocer cómo Dios le da un puesto maravilloso y especial a la mujer en María. Cómo le reconoce todas sus gracias, sus valores. Cómo le reconoce su importancia en la historia de la humanidad. Cómo le reconoce la importancia dentro de la familia, especialmente allí como mujer. Cómo es ella, esa persona, que con sus valores, que con todas sus cualidades, con todos los dones y carismas que ha tenido, el Señor se ha fijado en ella para que sea la madre del Salvador del mundo. Vivamos este acontecimiento con alegría. Celebremos con amor. Démosle el puesto que corresponde a María. Nosotros no somos nadie más que el Espíritu Santo para decir si ella es o no es. El que la elige es Él y Él es Dios. Solamente a nosotros nos corresponde vivir nuestra fe, acompañar a María en este sentido, vivirla con esa alegría de nuestro corazón, felicitarla por ese admirable momento especial en el que ella dice sí, el fías de María, es decir, el sí de María, que nos llevó a nosotros a conocer al Salvador del mundo, a sentirlo en nosotros y a Él con esa gracia, con ese amor de Dios a entregarse apasionadamente para la salvación de toda la humanidad. Dios los bendiga. Les conceda un feliz día. Felicitaciones a todos los niños que se van a bautizar, a todos los niños que van a hacer la primera comunión, a todos los padres de familia, y que en este ambiente mariano que marca el tiempo de Adviento, porque es un tiempo que ha marcado por María, ella es un poquito el centro, con el Espíritu Santo, el profeta Isaías, que son los que nos van a hablar de todo el mensaje que se va a concretar, y que lo vamos a celebrar más profundamente el 25, 24, 24 y 25 de diciembre. Un feliz día para todos, un abrazo cordial. Dios los llene de muchas motivaciones y alegrías para compartir como familia cristiana. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.